Rafael Alcor es el alumno más veterano que tenemos aquí en la escuela de golf de la federación de madrid con nada más y nada menos que 89 años cerca ya de los 90 y aquí está como uno más disfrutando de su deporte favorito cuéntanos rafael pues que me gusta me gusta verlo y me gusta jugarlo y es que además el gol se se pega uno a él me gusta jugar porque andas fin más con compañeros qué es lo que más te gusta del gol pues lo del gol me gusta pues eso el recorrido que se hace la salida la salida que parece que no pero es difícil la salida del green y luego el par de lo que mejor se me da con el par cuando empezaste a jugar dar las bolas hace ocho años o nueve pero para jugar ya digamos a la cosa de tres años o cuatro años bueno nos has comentado que tienes aquí tu partida montada martes y jueves la que vienes tú a jugar y luego el plan con los amigos de jugar al mus dominó y eso es lo mejor eso de la comidita que hacemos ahí y luego tengo otra peña de otros amigos distinto a estos que también nos llaman los museros porque es una peña que somos ocho o nueve y nos titulamos los museros tenemos unas camisetas con el nombre atrás y luego pues viajamos también en verano pues salimos y tratamos de pasarlo lo mejor posible ahí creo que en el mus sí que lo que pasa es que en el mus ya sabes es de coger cartas si no coges cartas ya puedes saber mucho que que no hacen nada pero vamos hay que farrolear y un poquito y psicológicamente el mus es que psicológicamente lo mismo que el gol es mucha concentración se necesita mucha concentración porque es cualquier cosita que eso ya te varía el golpe y ya te vas para un lado para otro el gol es mucha concentración y nada de mirar ni eso ni hablar ni nada has hecho otros deportes a lo largo de tu vida he jugado al tenis bastante ahí sí ahí empecé joven y en la playa madrid en el cruz de campo el tenis y el jugado bastante y vaya y también me decían que no hacía muy mal bueno por lo menos me defendía y con qué te quedas de los dos con cuál te quedas con el tenis con el golf hombre el tenis me ha gustado mucho pasa es que ahora ya no ya no ya no los juegos claro que hay que tener facultades y yo las facultades ya las estoy vamos ya las he perdido y luego el padre también he jugado algo de padre el frontón pero vamos para pasar el tiempo donde está la motivación que encuentra alguien de 89 casi 90 años para seguir viniendo aquí cada cada semana seguir jugando y seguir disfrutando de esto así por primero porque andas en el segundo porque estás digamos en el campo hay árboles y en fin hay sitios que hay muchos árboles como el cruz de campo y luego aquí también en fin y ves hierba que a mí el campo me gusta mucho más que la playa y eso el campo me gusta mucho la montaña aunque otra cosa que pasa que ya la montaña ya los llanitos a mí ya me van los llanitos y en la familia hay alguien que te secunde con esta idea del golf o no conseguir meter ese busanillo mi hijo y mi nieto dimos aquí las clases nos federamos aquí ya y todo y ellos están federados y todo lo que pasa es que mira que yo a mi hijo le estoy tratando de que venga a jugar conmigo y eso porque ha engordado un poquito y quiero que haga ejercicio él era jugado mucho al pádel y al tenis mi hijo y luego mi nieto también a jugar tenis pero vamos el gol soy yo más el que más estoy metido en ello que me gusta me gusta verlo y me gusta jugar y pasar el rato vamos y cuando tú juegas con con tu hijo con tu nieto quién gana el abuelo el hijo el nieto mi nieto tiene un estilo muy bonito mejor que yo claro es más delgado es más alto y tiene un estilo muy bonito y si lo que pasa es que cuando está estudiando la carrera y luego la novia y eso pues ya te puedes figurar que tiene poco tiempo para para el gol y aunque me ha dicho el otro día dice abuelo a ver si vamos a jugar al gol digo claro cuando tú quieras y